Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nos encontramos en el complejo industrial procesador de plástico socialismo Tullero, ubicado en Santa Teresa, en los valles del Tuy, municipio de Bolívar, del Estado Miranda. Como podemos apreciar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha hecho acto de presencia con el objetivo de cumplir con lo establecido en el objetivo histórico número 3 del Plan de la Patria 2019-2025. Es convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Vemos al presidente en estos momentos compartir con alguno de los empleados de esta importante industria dedicada al plástico. Aquí donde se producen varios productos ya terminados, uno de los objetivos de esta empresa es pasar de traer materia prima importada a producirla en estos mismos espacios. Porque vale la pena destacar que este lugar en el que nos encontramos forma parte de la Corporación Venezolana del Plástico, industria creada el 7 de marzo del año 2014. Es una empresa de producción social dedicada a la transformación de resinas plásticas para el desarrollo de las industrias manufactureras del plástico aguas abajo de la industria de las petroquímicas. Como podemos continuar apreciando en las pantallas, el primer mandatario nacional continúa conversando, incluso con el vicepresidente para el área económica, Tarek de la ISAMI, quien se encuentra presente, algunos representantes de este importante sector industrial, para conocer las potencialidades de este aparato, que se encuentra hoy ubicado acá en el estado Miranda, un complejo importantísimo para el desarrollo sustentable del país. También veíamos la presencia de la primera combatiente, Silvia Flores, quien también está acompañando al jefe de estado en este recorrido. Vemos allí uno de los productos, cascos industriales, cascos que se utilizan para la seguridad en empresas. También son fabricados en este lugar en el cual nos encontramos el día de hoy. Destacar que esto forma parte de lo que está contemplado en la agenda económica bolivariana y sus 16 motores. Hablamos del motor de la petroquímica, uno de los baluartes que también en estos momentos forma parte del desarrollo que lleva a cabo la nación, que ha buscado deslastrarse de 100 años de producción petrolera, es decir, dejar de ser un país ya monoproductor, abrirse a otros espacios, crear riqueza y formar parte de lo que es el desarrollo sustentable de la República Bolivariana de Venezuela para un crecimiento que nos lleve a ser una de las grandes potencias en la región. El territorio romano juró Bolivar un día, que libertad le daría al pueblo venezolano. Bolivar no juró en vano, siempre dijo la verdad. Así no dio libertad, así no dio libertad, así no dio libertad, así no dio libertad, derrotando a los tiranos. Bolivar no juró en vano, Bolivar no juró en vano, siempre dijo la verdad. Vive el comandante Chávez, vive el comandante Chávez, también que viva Simón, también que viva Simón. Viva Nicolás Maduro, viva la revolución. Viva el comandante Chávez, vive el comandante Chávez, también que viva Simón, también que viva Simón. Viva Nicolás Maduro, viva la revolución. Simón Rodríguez atento, en una piedra sentado, escuchó a su alumno amado hacer aquel juramento. No descansaría un momento, dijo bañado en sudor, por mi patria y por mi honor. Lucharía hasta que me muera, lucharía hasta que me muera. Y así empezó su carrera, Bolivar libertador. Y así empezó su carrera, y así empezó su carrera, Bolivar libertador. Viva el comandante Chávez, vive el comandante Chávez, también que viva Simón, también que viva Simón. Viva Nicolás Maduro, viva la revolución. Viva el comandante Chávez, vive el comandante Chávez, también que viva Simón. También que viva Simón, viva Nicolás Maduro, viva la revolución. Cuando Venezuela estaba bajo el dominio de España Simón hizo una campaña, pero el yugo le estorbaba La roca con él llevaba, inteligencia y pudor Atravesó con valor el páramo de los Andes El páramo de los Andes hizo más grande Bolívar Libertador Atravesó con valor, Atravesó con valor el páramo de los Andes Viva el comandante Chávez, Viva el comandante Chávez También que viva Simón, También que viva Simón Viva Nicolás Maduro, ¡Viva la revolución! Muy buenas tardes ¡Viva la revolución! Bueno, estamos en una obra de la revolución El complejo venezolano del plástico Industria fundada por el comandante Hugo Chávez Mi saludo a los trabajadores y a las trabajadoras A los profesionales, a los técnicos, a todo el personal De las 11 plantas del complejo venezolano del plástico 11 plantas a nivel nacional Y todas las vamos a poner 100% operativas, 100% productivas Ya hemos empezado este proceso Que vengo denominando como de liberación de fuerzas productivas Trabajadores, trabajadoras, escúchenme bien Yo vengo hablando de la liberación de las fuerzas productivas del país Liberarnos del burocratismo Liberarnos de la dependencia de productos importados Y tomar el camino de la independencia tecnológica y productiva plenamente Lo primero que le pregunté al compañero presidente del complejo venezolano De productos petroquímicos El general de brigada Antonio Núñez Nieves Presidente de COBE PLAS Compañero Lo primero que le pregunté Porque aquí en esta empresa Nosotros producimos todos los envases de plástico que necesita la industria Tenemos capacidad para satisfacer la necesidad interna plena, completa Pero tenemos que romper la dependencia de insumos, de productos importados Y de logística Y lo primero que le pregunté ¿De qué producto importado dependemos? Y es la primera orden que le quiero dar General, presidente de COBE PLAS y a todos los trabajadores Yo quiero un plan de inmediata aplicación Para independizar plenamente a la corporación venezolana de plástico De cualquier producto importado, cualquier insumo Y hacerlo en el país Garantizarlo con mano de obra y tecnología propia Compañera vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez Así se lo pido Compañero Taret El Aysami Vicepresidente de Economía y Ministro de Industria Así se lo pido Vamos a actuar Para que nuestra corporación venezolana del plástico Rompa las amarras De dependencia Si se puede Trabajadores y trabajadoras Si se puede Venezuela Así que estoy muy contento De venir hoy A esta industria del plástico A darle un reimpulso Y una fuerza especial Y a liberarla Como fuerza productiva de la nación Compañero Taret, por favor Buenas tardes, presidente Bienvenido Quiero en primer lugar Saludarlo A nombre de De los más de mil trabajadores Que tiene nuestra corporación venezolana del plástico Este es un complejo industrial De los más grandes De América Latina Me atrevo a decir Es el complejo industrial del plástico Más grande de América Latina Está aquí en Venezuela Está aquí En los valles del Tuy Del estado Miranda Hoy estamos relanzando Todo el encadenamiento productivo Del plástico Un insumo de vital importancia Que transversaliza Todos los procesos productivos del país Tanto los procesos industriales Comerciales De alimentos Etcétera Es fundamental, presidente Lo que usted ha dicho Parte de esta industria O mejor dicho Parte de estos insumos Antes eran importados A propósito De liberar Y de expandir Las fuerzas productivas Hoy Estamos dando un paso fundamental Para que nuestro complejo Nuestra corporación del plástico Inicie un proceso Del nuevo comienzo productivo Aquí tenemos la capacidad instalada Para abastecer Y garantizar A todos los sectores Dependientes del plástico El 100% Del producto De los productos Que se dan aquí Además Tenemos una capacidad Instalada Para la exportación No solamente Debemos Satisfacer El mercado nacional Tenemos Como meta Para los próximos meses Presidente Que esta sea La industria del plástico Sea Una de las industrias Para captar Y generar Nuevas riquezas Para satisfacer Las necesidades Del pueblo Esta tarea Es una tarea Estratégica Lo decía El gobernador De Miranda Héctor Rodríguez Y hemos venido Haciendo una mesa De plástico Aquí también Nos acompaña Presidente Empresarios privados Del plástico Que también De alguna manera Forman parte De este conglomerado Nosotros Con el plástico Podemos impactar Incidir En la estructura De costos De distintos Encadenamientos Productivos Así que Hoy es un día Trascendental Y hoy comienza Presidente La expansión De la industria Del plástico Y su impacto Para La El crecimiento Productivo Nacional Excelente Debe saber Venezuela entera Nosotros estamos Hoy en jueves Productivo Y precisamente Nosotros estamos Concentrados En una tarea Vital Señores empresarios Privados Presentes Bienvenidos Siempre Bienvenidos Cuenten ustedes Con todo mi apoyo Y todo el apoyo Del gobierno Bolivariano Para el desarrollo De sus empresas De sus industrias Y el encadenamiento Productivo De toda la economía Nacional Digo Estamos empeñados Con mucha fuerza En producir Todo en Venezuela Y yo les puedo decir Aquí están los ministros De la economía Ya saludé A la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Al vicepresidente De economía Doctor Tarek Alaizami Está el ministro De agricultura Compañero Castro Sotelo El ministro De alimentación Mayor general Leal Tellería El nuevo Ministro De turismo E inversión Extranjera Doctor Félix Plasencia Compañero Viene de la Guaira Ahora con buen informe Está también El ministro De Comercio Compañero William Contreras Camarada Está el ministro De finanzas El hombre De la chequera Nacional Simón Serpa Está el ministro Piñate Del trabajo Equipo de trabajo Mucho hombre ¿Verdad? Faltan mujeres En el equipo De economía Claro El equipo De la economía Lo dirige Tarek El sultán Tarek Alaizami Está también El compañero Presidente De PDVSA Y ministro De petróleo Mayor General Camarada Manuel Quevedo Fíjense ustedes Nosotros tenemos Todos los días Ajustar Nuestros planes Para avanzar Cuando digo Ajustar Es precisar Las metas Los métodos Los instrumentos Todos los días Toda una batalla Diaria Y el imperialismo Tomó el camino De la guerra Económica Del bloqueo Económico De la agresión Económica Contra Venezuela ¿Verdad? Es el camino Que tomó el imperialismo Y nos colocó En una situación Decisiva Para el futuro De Venezuela Y yo le puedo decir Conociendo a profundidad A nuestro país Y toda la potencia Especialidad que tenemos Que Venezuela Lo tiene todo Para producir Con esfuerzo nacional Todo lo que necesita El pueblo Para su vida diaria Lo tenemos todo Tenemos la tierra Tenemos la industria Tenemos el agua Tenemos los profesionales Los trabajadores Las trabajadoras Los empresarios Lo tenemos todo La unión cívico-militar Lo tenemos todo Compañeros Compañeras Por eso hay que ajustar Todos los días El plan Ampliarlo Expandir nuestra fuerza Llevar adelante Por eso quise venir A esta inspección productiva Hoy Jueves productivo Jueves de economía A la corporación A la corporación venezolana Del plástico Yo quiero que El presidente De la corporación Venezolana Del plástico General de brigada Antonio Núñez Nieves También Le diga A nuestra patria Todo el plan De recuperación Las fases Que necesita Y como está La moral De los trabajadores Adelante General Buenas tardes Señor presidente Bienvenido A la corporación Venezolana Del plástico Bien especial A esta empresa A este complejo industrial Como lo dijo Nuestro ministro El complejo industrial Más grande De Latinoamérica Complejo industrial Socialista Tullero De Yare Señor presidente Le damos la bienvenida A todo el grupo De trabajadores Que me acompaña Y para nosotros Es un honor Que usted Haga esta visita Más en estos tiempos Cuando hemos demostrado Y vamos a demostrar Que si tenemos La capacidad De producción Nuestras empresas Están 100% Disponibles Para el proceso Productivo Las 11 empresas Que lleva La corporación Venezolana Del plástico Viene pasando Por un proceso Revolucionario Donde cada una Se ha ido recuperando Y hoy por hoy Con el apoyo Que tenemos Y la alianza Que estamos firmando Con PDVSA Vamos a lograr Aumentar La capacidad Productiva De nuestras empresas Y así Contribuir A la guerra Económica Que estamos Siendo sometidos Actualmente Como usted dice Tenemos la capacidad Tenemos la voluntad De nuestro personal Y tenemos El mejor apoyo De nuestro ministro Tarek Para lograr Y salir adelante Con todo Con todo lo que usted Con todo su proyecto De producción Nuestros trabajadores Han demostrado En los últimos tiempos A pesar de la guerra Económica Y a pesar De toda La crisis Que tenemos Del terrorismo Que nos han metido Con los altos costos De la vida Nuestros trabajadores Han mostrado Su gran voluntad De trabajo Y apego A la empresa Hoy por hoy Nuestros trabajadores Tienen la moral En alta Nuestros trabajadores Están empeñados A seguir produciendo Y empeñados A sacar este país Adelante Señor presidente De parte De la corporación Venezolana del plástico Tenga fe De que somos Una empresa Socialista Extremadamente Chavista Y leales Siempre Traidores Nunca Señor presidente Excelente Aquí estaba viendo Parte de los productos Que Se hacen En las once plantas De la corporación Venezolana Del plástico Este es uno De los proyectos De la nueva economía Insertado Con inversión Aprobada Dirigida Por nuestro Comandante Chávez Gracias Al comandante Chávez Se echaron bases Económicas Tecnológicas Industriales Que están Hoy a lo largo Y ancho del país Fíjense ustedes Estamos en San Francisco De Llares Chávez Hizo esta inversión Para traerla A los valles Del Tuy Quiero saludar Al gobernador Del estado Miranda Querido compañero Héctor Rodríguez Castro Del castrismo Héctor Rodríguez Querido compañero Precisamente La inserción De estas unidades Industriales Productivas Vitales De la economía En los valles Del Tuy Ah Héctor Fue un concepto Que estuvo Del desarrollo Económico Adelantado Nuestro comandante Chávez Y que nosotros Estamos Reimpulsando Y vamos a llevar Al cien por ciento Más De producción Héctor Rodríguez Por favor Un comentario Compañero Gracias presidente Buenas tardes Bienvenido A los valles Del Tuy Al municipio Simón Bolívar Que fue el municipio Que porcentualmente Más votó por usted En las elecciones Presidenciales Aguará pues Un municipio Aunque los demás Alcaldes De los valles Del Tuy Ya pusieron su cara De celos Hay una sana competencia Pero bueno Los valles Del Tuy En general Es una zona Que lo quiere muchísimo Y le alegra muchísimo Su presencia acá Efectivamente presidente Esta es una zona Que privilegió El comandante Chávez Aquí no solamente Está esta industria También está la industria De autopartes También está la Jayer Y hay un conjunto De inversiones Que ha hecho la revolución Para desarrollar Todo un potencial industrial Y además Tiene otras potencialidades Por ejemplo Ahorita estamos Iniciando el plan De siembra de algodón En los valles del Tuy Para progresivamente Sustituir la importación De algodón De hilo y de tela Para la industria textil Excelente noticia Pues se producirá Algodón En Miranda Desde los valles del Tuy Tremenda noticia Pues Muy bueno Y aquí en Miranda Presidente Hay 172 Empresas de plástico Esto representa El 20.80% De la industria Plástica De toda Venezuela No solamente La industria pública Que como muy bien Lo dijo Tare Esta es la industria Más grande De América Latina Sino un conjunto De empresas privadas Y entre la industria Pública y las privadas Han venido desarrollando Todo un plan plástico Ellas se vieron Muy afectadas Con todas las medidas De bloqueo Como eso ha afectado La industria petrolera Ellas dependen Del gas De su materia prima Para toda su producción Y hemos venido Generando mesas de trabajo Con la industria petrolera Con la industria petroquímica Para ir incrementando El acceso Tanto a la materia prima Primaria Directamente De la industria petrolera O el reciclaje O el reciclaje De la materia prima Porque el plástico Se puede reutilizar Presidente En Venezuela No hay costumbre Porque tenemos Una materia prima Muy barata Sin embargo En la mayoría De los países El plástico Se reutiliza En reiteradas ocasiones Ya en Miranda Se están dando Procesos De esa manera Y ellos tienen Un conjunto De propuestas Que tienen que ver Con que el consejo Científico Genere una línea Investigación Sobre el plástico Sobre la protección De los productos Nacionales Ahí estamos hablando De las carteras De compra Obligar A las instituciones Del Estado A las gobernaciones Que compremos Primero producción Nacional Y luego producción De países aliados Aquí tenemos El ejemplo De las inyectadoras Nosotros tenemos 17 millones De inyectadoras Listas Para que las gobernaciones Los ministerios Compren directo A la producción Nacional Yo le puedo dar Fe presidente Porque ya las Empezamos a utilizar En Miranda Acabamos de quedarle Primeros En el plan De vacunación Y son de Extraordinaria calidad No tienen nada Que envidiarle A los productos Importados Fíjate Para muestra Un botón Dicen Aquí está Esta inyectadora Hecha Con La tecnología De la Corporación Venezolana Del plástico Aquí donde estoy Tenemos la inyectadora Y así Muchos productos Productos Para la salud Del pueblo De Venezuela De la mayor calidad El mayor nivel De calidad Del mundo Lo hacemos En Venezuela Antes esto se importaba Todo Del exterior Ahora tenemos Las inyectadoras Que necesita Nuestro pueblo Para la salud Para barrio adentro Para los médicos Y las médicas Que están Todos los días Casa por casa Recorriendo Visitando Poniendo Poniendo la vacuna Poniendo una inyección Tomando muestras De sangre Aquí tenemos Fíjense tú Lo que estaba Decir nuestro Querido gobernador Este líder Revolucionario De la juventud Héctor Rodríguez ¿Qué más nos puede decir Héctor Rodríguez? Buenas noticias Héctor Rodríguez Tiene la ventaja Que siempre trae Buenas noticias Desde Miranda Para Venezuela Por favor Y la última Recomendación Presidente Aparte de la línea Investigación La protección De la producción Nacional Es evaluar Cómo protegemos La salida De desechos sólidos Porque parte De la materia prima Está en los desechos Sólidos venezolanos Hay gente Que dice Que eso no es necesario Para la industria Pero bueno La pregunta sería ¿Por qué lo compran Tanto del exterior? Claro que es necesario Para la industria Ahí tenemos Gran parte De la materia prima De la industria Plástica Y esta mesa De plástico De Miranda Pues tiene un conjunto De recomendaciones Para frenar la salida Y que eso sea reutilizado En Venezuela En Miranda En toda la industria Plástica Aparte de los temas De plástico Presidente Hay muy buenas noticias En lo político Ahorita estamos instalando Los gobiernos comunitarios Por cada uno De los cuadrantes de paz En el estado de Miranda Hemos ampliado Los cuadrantes de paz De 172 A 350 Con eso cubrimos La totalidad del territorio Ahora estamos incorporando Todas las políticas sociales Servicios públicos En torno al gobierno Comunitario Es una experiencia Hermosísima Que empezamos a aplicar Y que es una construcción Colectiva De todos los equipos De trabajo Seguimos trabajando En la exportación De flores De cacao Estamos triplicando La plantación De café En Miranda Que había sido Había sido abandonada Visité en estos días Presidente Una finca Que tenía Años abandonada El abuelo La producía Los hijos Y los nietos Estudiaron Dejaron de producir Algunos de ellos De oposición Y producto Del bloqueo Se dieron cuenta Que la solución Del país Está en el país Producir en el país Y están levantando Su finca De café Eso está pasando En varias partes De Miranda Le mandan saludos Y le dicen que Aunque han pesado Distinto a ustedes Están de acuerdo Con que la solución Del país Está entre los venezolanos Y levantar la producción En Venezuela Para superar el bloqueo Así es La solución Está En nosotros mismos En nuestro espíritu En nuestra alma En nuestra fuerza productiva En nuestro trabajo Y la revolución Debe llevarnos En esta etapa Tenemos una economía De resistencia Así la declaro Estamos en una economía De resistencia Debemos pasar De la economía De resistencia A la economía Del desarrollo A la economía Sustentada Y sustentable A todo nivel Fíjense ustedes Esta idea Que nos trae El gobernador Del estado Miranda E.T. Rodríguez Yo encargo A la vicepresidenta Ejecutiva Para que ella Sea la articuladora En el tema De los desechos Sólidos Y la reutilización De la materia Prima Que sabemos Está En muchos De esos Desechos Sólidos Y de alguna Manera Hay gente Que se beneficia Económicamente De esos desechos Cuando se puede Organizar Un sistema Nacional Bien organizado De ¿Cómo es que La llaman? Reciclaje De reciclaje Comunitario Comunal Popular Hace dos días Yo tuve un acto En La Guaira Y le entregué Recursos De financiamiento A las comunas De los altos Del ídice Para una empresa De reciclaje El pueblo Va en la vanguardia El pueblo Va en el avance Así que Acepto La propuesta Del gobernador Héctor Rodríguez La apruebo Y se la entrego A la vicepresidenta Para su ejecución Práctica No hay nada Que discutir Aprobada La propuesta Vamos A buscar Esa materia Prima Reutilizable Quiero saludar A los alcaldes De los Valles del Tui Que están presentes A Salvador Medina Alcalde del municipio Simón Bolívar Joven líder Revolucionario A Ismael Capinel Alcalde del municipio Independencia Camarada A Eric Lobera Alcalde del municipio Paz Castilla A Gabriela Simosa Alcaldesa del municipio Urdaneta Camarada Y a Jenker Betobar Alcalde del municipio Tomás Lander Mi saludo También quiero saludar De manera muy especial A los jefes militares De toda esta región Al mayor general Domingo Hernández Lares Comandante De la red De defensa integral Capital A Javier Marcano Tabata General de división Comandante De la SODI Miranda Compañero También quiero saludar Al comandante De la milicia Del estado Miranda General Humberto Gliglimelli Morey Gliglimelli Se ha apellido Italiano ¿No? ¿De qué parte? ¿Ah? Al sur de Italia Saludo Mira Un general De la milicia Camarada Camarada Mi saludo Al coronel Raúl Sifonte Comandante Del área de defensa integral De los valles De los valles De los valles del Tuy Correcto Al comandante De la policía Del estado Miranda Mi saludo Régulo Argoti Toda la experiencia Y el conocimiento Bueno Desde Miranda Siempre hay buenas noticias Corporación Nacional Del plástico Aquí estaba viendo Once plantas De producción Aquí estaba viendo La alianza Con el sector privado Ministro Tarek Es una línea Estratégica Maestra Del proceso De liberación De fuerzas productivas La alianza Profunda Con toda la empresa Privada En todos los motores De producción Tarek Ayudar a los empresarios Privados A resolver sus problemas De logística De insumo De financiamiento Etcétera Etcétera El destino de Venezuela Debe ser el mismo Para el pueblo Para los empresarios Para las empresas públicas Venezuela nos pertenece a todos Y debemos levantarla Y hacerla grande entre todos Este es mi mensaje A los empresarios privados del país Vamos a unirnos Gran unión empresarial Gran unión nacional Por el destino de Venezuela Por el futuro de nuestra patria Ha llegado la hora De la unión De toda nuestra patria Aquí está Miren Quería compartir con ustedes Este folleto Catálogo de productos Plácticos de Coveblat Esto poco lo conoce el país Por eso es bien importante Este programa hoy Este gobierno de calle Aquí en los valles del Tui Jueves productivo Jueves de economía Para que se conozca Miren Aquí están los productos Unas jaboneras bien bonitas Con tapa Jabonera viajera Los pañales de nuestro niño Los pañales Cepillos Vasos de todos los tamaños Jarras Cucharas Hielera Platos Esto que llaman ¿Cómo se llama? Conservador de alimentos La gente lo llama de otra forma Las viandas Toppergüel También lo llaman por ahí Es una marca Pero así lo llama Pásame el Toppergüel ahí Bueno Pásame la vianda Dice Castro Soteldo Aquí miren Viandas de todos los tamaños Potes de todos los tamaños Tapas de todos los tamaños Aquí está Aquí está el colador De espagueti Juguete Ganchos De ropa Todo lo que produce Miren lo que uno usa Todos los días Cestas plásticas Para alimentos Cestas para vasos plásticos Cestas para distintos usos De todos los tamaños ¿No es así? Aquí están bolsas Sacos Para alimentos Para semillas Aquí está Cajetines Para la electricidad Los cascos De nuestros trabajadores Obreros y obreras Del país Sifones Para lavaplatos Para lavamanos Cuñetes De distintos tamaños Para PDVSA Para la industria De la pintura Aquí está un cuñetico ¿Ves? El hijo de un cuñete Y una cuñeta ¿Ah? El cuñetico Bello Anda paseando por ahí pues Guárdalo por ahí Aquí está De todo tipo Miren La estima plástica Los tanques Para agua Esto es prioritario Tarek Lo pongo en tus manos Coordina bien Yo encargué Al ministro Reverol A la ministra del agua Y al compañero Héctor Rodríguez No se me ha olvidado Héctor Que te encargué a ti Del plan nacional De tanque azul Para el pueblo Para los barrios Para las comunas ¿Cuántos tanques Podemos producir? ¿Cuántos millones De tanques Podemos producir En un plan Tarek? Es mi pregunta No me la respondas ahora Me la respondes En 48 horas ¿Qué necesitas? Para que cada hogar De Venezuela Tenga un tanque Suficientemente capaz De darle el servicio De agua En cualquier circunstancia Que el país Tenga que enfrentar Ustedes me entienden ¿Verdad? Yo quiero un país Totalmente libre Soberano Independiente En todos los aspectos De la vida social Económica Política En la vida diaria Del venezolano Y resulta que tenemos La industria Para hacer los tanques De agua Nosotros La patria La revolución Es una bendición ¿Verdad? Bueno yo quiero Entregarle a cada Venezolano Su tanque de agua Para que tenga Su tranquilidad Del servicio de agua En cualquier circunstancia Ustedes me entienden ¿Verdad? Para que ustedes vean Todo lo que podemos hacer Inyectadora De todos los tamaños Los felicito Queridos compañeros Los felicito Y bueno Tienen todo mi apoyo Todo el empuje Yo quisiera que la compañera Vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Acaba de llegar a Rusia Acaba de aterrizar Desde Moscú Hasta Caracas Tuvo tres días En una visita de trabajo Extraordinaria en Rusia Y yo quisiera Aprovechar este momento Dado que viene Con nuevo empuje De los acuerdos económicos De cooperación con Rusia Y muy pronto Va para China A seguir Profundizando Los acuerdos económicos Con China Y de todo tipo Yo quisiera Que la compañera Delcy Le hiciera un resumen En caliente Apenas ha aterrizado De Moscú Al pueblo de Venezuela De su exitosa Visita de trabajo A Rusia Por favor compañera Gracias presidente Bueno en realidad Fue extraordinaria Uno de los primeros Encuentros que tuvimos Fue justamente Con el copresidente De la parte rusa De la comisión Intergubernamental De alto nivel Que por la parte venezolana La preside Nuestro vicepresidente De economía Allí hicimos revisión De todos los acuerdos En distintas áreas De cooperación Presidente Avanzando al día Pero con buenas noticias Que usted pronto Podrá darle a Venezuela De nueve Nuevas áreas De cooperación En el ámbito económico Realmente extraordinario Para nuestro desarrollo Nacional Aterrizando yo Iba saliendo De Moscú El ministro de la defensa El general en jefe Padrino López También Bueno Afianzando Las relaciones militares De cooperación Técnico-militar Entre Rusia Y Venezuela Luego presidente Bueno tuvimos reuniones Con empresarios rusos Que tienen que ver Con el área económica Venezolana Muy pronto Las próximas semanas Nos estarán visitando Distintas delegaciones En ámbitos muy importantes De la minería De la agricultura Para seguir desarrollando El plan conjunto De beneficio mutuo Presidente Es muy importante Es una alianza Basada en el beneficio mutuo Donde tanto el presidente Putin Como usted Tomaron ese legado Que venía también Del comandante Chávez Y avanzamos Hacia nuevos proyectos Y luego tuvimos reunión Con el canciller Labró Ratificando Las relaciones De amistad Y de cooperación Dos países En una alianza Geopolítica Internacional Sin precedente Porque es la defensa Justamente De la carta De las Naciones Unidas La defensa De la soberanía De la independencia De la autodeterminación De los pueblos Y allí bueno Trazamos también Estrategias conjuntas Para la defensa Del multilateralismo Y para la defensa Del derecho internacional Ratificaron Su compromiso Con el gobierno Que usted preside Ratificaron Su compromiso Y amistad Con el pueblo Venezolano Así que Ha sido Una visita Presidente De muy buenos resultados Bueno Felicitaciones Compañera Delcy Rodríguez Gómez Vicepresidenta Ejecutiva De la República Bolivariana De la República Bolivariana Hay que seguir Todos los días La agenda internacional De relacionamiento económico De cooperación De alianzas La agenda nacional De impulso productivo El proyecto nacional Simón Bolívar El plan de la patria Y en el corazón De ese plan de la patria La forja La formación De la juventud De los trabajadores De las trabajadoras Hoy estamos celebrando 60 años De que el gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa Fundara El INSE 60 años De un instituto nacional De cooperación Educativa Que se transformó En tiempos de revolución Gracias a nuestro comandante Hugo Chávez En el instituto Nacional de cooperación Y educación socialista Para la formación De la juventud venezolana Para la preparación De los trabajadores Y las trabajadoras Para la vida productiva Yo quiero hacerle un pase Al gran compañero Aristóbulo Isturi Él se encuentra En La Vega Calle Libertador Parroquia La Vega En Caracas Allí va a proceder Junto al compañero Wickelman Paredes Presidente del INSE Le transmito a Wickelman Mi abrazo De felicitaciones Por el aniversario Y a todos los trabajadores A todos los estudiantes A todas las trabajadoras Del INSE Vamos a hacerle un pase Hoy jueves productivo Para proceder a inaugurar El núcleo de educación productiva Del INSE La Vega Adelante Aristóbulo Adelante compañero Wickelman Y nos encontramos En la parroquia La Vega La populosa parroquia De La Vega De Caracas Nos encontramos Nada más y nada menos Que con todo el equipo Del INSE Con la familia Del señor Angulo Quien fue un educador Popular Queridísimo Aquí en La Vega Y que hoy A los 60 años Del instituto INSE Nosotros estamos Con el INSE En este año Con los 60 años Ser una de las celebraciones Fundamentales Es poner en funcionamiento Este centro Después de tanto trabajo Que tiene aquí El Poder Popular En La Vega Trabajando con el INSE En distintas instancias En distintos talleres Hoy Se reúne En un solo centro Un centro de formación INSE Acá en La Vega Como Homenaje A los 60 años Y un reconocimiento A Rafael Angulo Quien fue Un educador popular De La Vega Nosotros queremos Señor presidente En estos 60 años Del INSE Dejar constancia Clara De la incorporación Del Poder Popular Con el INSE Y las vinculaciones Del INSE Con el Poder Popular Aquí la formación Está muy vinculada A la comunidad Aquí nosotros queremos Que las bombas de agua Que son un problema En nuestras comunidades Que los aire acondicionados En los CDI Que afectan El funcionamiento De los hospitales Que lo que tiene que ver Con las mesasillas En las escuelas Es decir Son necesidades Fundamentales De la comunidad Así como La panadería La producción agrícola La cría de animales Todos estos elementos Que tienen que ver Así como La creación De maquinarias Y la reparación De maquinaria Que es muy importante Nosotros estamos viendo Por ejemplo La reparación De las computadoras La reparación De los teléfonos celulares La reparación De los artefactos Eléctricos Todo esto Son beneficios Que puede adquirir Una comunidad Creando sus propias Empresas de producción social O unidades De producción familiar Porque no basta La formación técnica Aquí el dominio De la técnica El conocimiento Debe ir acompañado De elaborar un proyecto Saber elaborar su proyecto Saber elaborar Igualmente Una organización socioproductiva Bien sea Unidad de producción familiar O bien sea Una empresa de producción social Y finalmente La vinculación Con la banca pública Para que los compatriotas Que se formen Que se organicen Que creen su proyecto Puedan tener el financiamiento Para eso Realmente nosotros Tenemos que formar Las brigadas De mantenimiento De la infraestructura social Cuando hablamos De infraestructura social Estamos hablando De las escuelas Estamos hablando De las canchas Estamos hablando De los CDI Y se están conformando Brigadas que son Capacitadas por el INSE Para que puedan desarrollar El mantenimiento De estas instalaciones Así es Señor presidente Nosotros queremos Presidente Desde la vega Dejar en sus manos La inauguración De este centro Que se incorpora Al sistema De centros de formación Del INSE En todo el país Un aplauso desde aquí Y seguir avanzando Seguir avanzando En el fortalecimiento Del INSE Como un gran instrumento De formación Para la producción De forja De nuestros trabajadores Y trabajadores En el nivel Más calificado Que podamos nosotros Tener Y conocer En el impulso De la gran misión Chamba Juvenil Que en buena parte Descansa en el INSE La formación De la juventud El estudio Y el trabajo Con la juventud Excelente Felicidades En sus 60 años Igualmente Quiero Hoy Jueves Productivo Hacer un pase Precisamente A El centro De operaciones De la red De Cante B Y Móvil NEP Saben ustedes Que En toda esta etapa De agresión económica De persecución económica De Agresión Al corazón De la economía Venezolana Hemos estado Avanzando En planes De fortalecimiento De la Cante B Y de Móvil NEP Recientemente Designé Un nuevo presidente De Móvil NEP El licenciado Aníbal Asdrú Albriseño Para definir Bien el perfil El desarrollo De la Cante B Como empresa Socialista Y el desarrollo De Móvil NEP Como empresa Socialista Tengo un conjunto De anuncios Importantes Sobre el fortalecimiento Mejoría Recuperación Expansión De los servicios De Cante B Y Móvil NEP Que me ha hecho El presidente De la corporación De telecomunicaciones El general Jorge Márquez Así que quiero hacer Un pase A el estado Guarico Municipio Leonardo Infante Allá está El centro De operaciones De la red De Cante B Y Móvil NEP Allá está Nuestra ministra De ciencia De ciencia Y tecnología Gabriela Jiménez Junto al presidente De Cante B Manuel Fernández Y el presidente De Móvil NEP Aníbal Salas Durubal Briseño Adelante Compañero Saludos Señor presidente Nos encontramos En el centro De operaciones De la red Valle de la Pascua Estado Guarico Con los compañeros Y compañeras De Cante B Y Móvil NEP Empresas Del Estado Esta oportunidad Nos permite Presentarle a usted Y a nuestro pueblo El centro Más moderno De datos En materia De telecomunicaciones Del Estado Venezolano En compañía Del ingeniero Manuel Fernández Y el ingeniero Aníbal Briseño Presidente Y 60 trabajadoras Y trabajadores De las telecomunicaciones Les manifestamos A todo el pueblo Venezolano Nuestras capacidades Y voluntad De seguir trabajando Al servicio del pueblo Los dejo entonces Con el ingeniero Manuel Fernández Muchas gracias Ministro Un saludo presidente Para usted Para quienes le acompañan Y para nuestro pueblo Que nos ve y nos oye A través de los medios públicos Efectivamente Estamos en el centro De operaciones De la red De Valle de la Pascua De Cante B Construido entre el año 2011 y 2014 Con financiamiento Del fondo de servicio Universal de Conatel Hecho por manos Venezolanas Por cerebros Venezolanos De hombres y mujeres Que estuvieron aquí Con nuestras alianzas Internacionales Buena parte del equipamiento Que está aquí Es de China Y de otros puntos Del mundo De la más alta tecnología Estamos enormemente Orgullosos De lo que aquí está construido Y estamos enormemente Orgullosos Porque además Es un equipamiento Y son unas instalaciones Que son para servicio De nuestro pueblo Para servir de manera Adecuada Y oportuna Y con calidad Las comunicaciones Que nuestro país requiere Para sus actividades económicas Para su recreación Para conectar Con quien más nos quiere Esto es una infraestructura Al servicio De nuestro pueblo La hicimos con mucho amor Y se opera Cada día Con todo el rigor profesional Y toda la emoción De servir a un pueblo Para eso está hecho esto Por eso estos 60 trabajadores Y trabajadoras Que nos acompañan En este pase Ponen lo mejor de sí Cada día Para que esto sirva A todos y a todas Muchas gracias presidente Muchas gracias ministra Por la oportunidad De mostrarle esto Que tanto nos enorgullece Al país Señor presidente Esta infraestructura Y sus trabajadoras Y trabajadores Es una manifestación De la democratización De las tecnologías De la información Y la comunicación Al servicio del pueblo Que hoy forman parte También del sistema Nacional de ciencia Tecnología e innovación Le dejo entonces también En compañía del ingeniero Aníbal Briseño Presidente de Movilnet Aníbal Muchas gracias ministra Saludo presidente Quería agregar Que nosotros aquí Estamos trabajando Para lograr El fortalecimiento De ambas empresas Estamos logrando Estamos trabajando Para lograr Mayor beneficio A todos Estamos trabajando Para ratificar El motivo De la nacionalización De estas empresas El cual fue La democratización De las telecomunicaciones Cante B Y Movilnet Y Movilnet Son y seguirán siendo Del pueblo venezolano Cante B Y Movilnet Como dice nuestro eslogan Allí atrás Seguiremos siendo Orgullosamente Nacionales Gracias Señor presidente Desde el centro Operaciones De la red Valle de la Pascua Nos despedimos El sistema nacional De ciencia Tecnología Innovación Y telecomunicaciones Al servicio del pueblo Orgullosamente nacional Venceremos Bueno Este es el liderazgo De la revolución De nuestra empresa Socialista Cante B De Movilnet Y tenemos que impulsar Un proceso De inversión De recuperación De mejoría Del servicio Fuerzo nacional Por eso estoy hablando En todas las ramas De la economía Y del funcionamiento Del país No hay excusa No le acepto Excusa a nadie Porque yo sé Que si se puede Recuperar Avanzar Mantener Mejorar Yo he aprobado Un plan De inversiones Especial Con los recursos De que disponemos Para el plan Fibra óptica Llega el hogar Y así Lo anuncio Anuncio El inicio Del plan Fibra óptica Al hogar El cual Nos va a permitir Llevar internet De alta velocidad A hogares Y oficinas En toda nuestra patria A través de la fibra Óptica Nueva Que se va a instalar A lo largo y ancho Del país Este plan Se va a iniciar En Distrito Capital Zulia Y Miranda Y una vez Que consolidemos Esos primeros Tres estados Vamos a ir a la instalación De la fibra óptica Para internet De alta velocidad Directo al hogar En todo el territorio Nacional A través De Cantebe Vamos a fortalecer Igualmente Anuncio Que para el mes De noviembre De este año El 80% De los municipios Estarán conectados Con el sistema De fibra óptica Lo que permitirá Ofrecer un servicio De calidad de voz Dato Tanto en telefonía Todo lo que es Telefonía fija Como móvil Estamos acelerando El ritmo Y preparando el terreno Para el despliegue Masivo A oído Nuestra empresa Socialista Cantebe Y Movilnet En alianza Con todas las empresas Privadas Nacionales Y con inversión Internacional Vamos a avanzar En el despliegue Masivo De las tecnologías 4G Y 5G Que se van a instalar En Venezuela Por eso Le ordeno A la ministra De ciencia Y tecnología Y al presidente De la corporación Socialista La construcción Y avance En la construcción Del segundo Satélite De telecomunicaciones El satélite Huaycaipuro Y el despliegue Masivo De toda la infraestructura De la 4G Y la 5G Yo quisiera Que el presidente De la corporación De telecomunicaciones General Compañero Jorge Márquez Que es ministro De la presidencia Y está al frente De todos estos planes Yo quisiera Que le diera Una orientación Precisa A nuestro pueblo Del fortalecimiento Del carácter Socialista Y eficiente De CAM TV Móvilnet Y del avance De este plan De internet Al hogar Y de 4G Y 5G Por favor Ministro Márquez Muchas gracias Mi comandante Buenas tardes A toda Venezuela Efectivamente Mi comandante Gracias a la gran inversión Que usted ha hecho Adquiriendo Esta tecnología 4G y 5G Vamos a lograr Fortalecer El sistema De comunicaciones Venezolanos Ponernos a la vanguardia En Sudamérica Latinoamérica De lo que es La tecnología 4G y 5G Además Con esto Con la adquisición Del segundo satélite En telecomunicaciones Esto nos permitirá Fortalecer Cada día más Estas comunicaciones Estamos avanzando Mi comandante Móvilnet Y Cantebé Siguen avanzando La empresa privada Y la pública Unidos juntos Operadores privados Y operadores públicos Unidos juntos Para fortalecer Las telecomunicaciones En Venezuela Es por esto Que Móvilnet Cantebé Invirtiendo Las empresas privadas También invirtiendo Lograremos Que las telecomunicaciones En nuestro país Estén a la vanguardia Como donde Tiene que estar Nuestro país Es un país De Productor De telecomunicaciones Productor De Conocimiento De De personas Que saben De telecomunicaciones Es por eso Que Esto nos permitirá Fortalecer Y avanzar Rápidamente Mi comandante Esperamos Que dentro De seis Ocho Seis A ocho Meses Podamos ver Los beneficios De esta Gran inversión Que usted ha hecho En el sector Muchas gracias Mi comandante Bueno Cúmplase Cantebé Móvil Net Y la corporación Socialista De telecomunicaciones Avanzando Recuperándose Mejorando Yo quiero que me Mantengan informado Ministro Jorge Márquez Ministra Gabriela Ministra De ciencia Y tecnología Esta joven Científica Venezolana Compañero Manuel Fernández Todos me mantengan Informados Informado Informado Al pelo Y en tiempo real Compañero Sobre Los avances Las necesidades Los problemas Porque sin lugar a duda La recuperación De la economía En buena parte Pasa Por el funcionamiento Pleno De los servicios De telecomunicaciones Y que Venezuela Demuestre Que en socialismo Si se puede Compañero Si se puede Me mantienen informado Quiero participar De cada paso Que se dé De cada dificultad Que se enfrente De cada obstáculo Que se supere Y de cada éxito Para informárselo A nuestro pueblo Y que nuestro pueblo Sienta que el gobierno Bolivariano Está encima De todos los servicios Que necesita Para su vida diaria Bueno Ahora vámonos Para el estado Cogedes El llano Venezolano Tenemos que estar Encima de la producción De la producción Y un elemento Vital De la economía De resistencia Para enfrentar El bloqueo Económico Es garantizar Los CLAT Para el pueblo De Venezuela Garantizar Los CLAT Con producción Nacional Señora vicepresidenta Ejecutiva Señor vicepresidente De economía Tarek Señor ministro De alimentación Señor ministro De agricultura Garantizar Con nuestras manos Con nuestra tierra Con la producción Nacional Los CLAT Para nuestro pueblo El estado Cogedes Es un ejemplo Le voy a dar el pase A Margot Godoy Gobernadora Del estado Cogedes Para que proceda A inaugurar En cadena Nacional De radio Y televisión El centro Regional De empacado De alimentos CLAT Que lleva el nombre El arañero Adelante Gobernadora Querida compañera Le saludamos Presidente Nicolás Maduro Desde el estado Bolivariano Invicto Y productivo De Cogedes Saludamos A todo el país Hoy junto A ustedes Celebramos Una nueva victoria Cogedes Se incorpora A la producción De combos CLAT Y como lo está Viendo Y lo está viendo Todo el país Ya está activo El centro Empaquetado De alimentos El arañero De sabaneta Un esfuerzo Que implica La producción Regional Con la marca La cogedeña La producción Nacional Todo el aparataje Productivo Incorporado En un solo Esfuerzo Y por supuesto Los comités Locales De abastecimiento Y producción Hoy Presidente Asumimos El compromiso Que usted Nos planteó La producción Desde cogedes De 300 mil Combos 15 mil Combos Diarios Pero yo quiero Que sea Una de las Jefas de comunidad La que también Pueda compartir Con toda Venezuela La alegría La satisfacción Y el compromiso De formar parte De los CLAT Adelante Marjorie Le damos las gracias Junto a nuestra gobernadora Margao Godoy Y todo el equipo De base popular Le damos las gracias Y el apoyo Con usted Y siempre adelante Presidente Hoy queremos También darle parte No solamente De este inicio Exitoso Del centro Empaquetado De alimentos Subsidiados Sino también Esa instrucción Que usted dio En el mes de mayo De lanzar El CEAS Patria Junto al ministro Leal Tellería Hemos asumido La responsabilidad De ser plan piloto Y hoy podemos decirle Que nos encontramos 100% La validación En el territorio Y sistematizando Cada uno De los datos Pero también Cree que sea La compañera Responsable De Upedi Balsa Vera Que nos pueda Dar el testimonio Adelante Mi comandante En jefe Estamos presentes Aquí la milicia Bolivariana Y le digo Aquí está La milicia Patria o muerte Con usted Mi comandante Así es Valga nuestro Reconocimiento A los hombres Y mujeres de Cogedes Que de manera leal De manera disciplinada Y organizada Asumimos Cada responsabilidad Bueno Presidente Nos despedimos Viendo las imágenes Que son un día a día En todo el país Nuestro pueblo Participando En la distribución De alimentos Nos despedimos Con esta imagen Maravillosa Nos despedimos Con la marca La Cogedeña Como parte Del impulso productivo Nos despedimos Con esta imagen De la unión Cívico-militar Más fortalecida Que nunca Y también Presidente Queremos decirle Que como los CLAC No son solo Una estrategia De abastecimiento Gracias a la participación De los CLAC El partido Y todas las fuerzas vivas Hoy queremos decirle Que hemos cumplido La meta 100% En la recolección De firma No más TRUM No podrán con nosotros Y cuente usted Presidente Con este equipo De hombres y mujeres Que lo vamos a acompañar En el escenario Que sea Que viva la patria Y que vivan los CLAC Y que viva la mujer Venezolana La mujer productiva Garantizar los CLAC Mira Se alborotaron Pues Se alborotaron Aquí Civiles Y militares No more TRUM No more TRUM Se alborotaron Todito No more TRUM Quiero anunciar Que hemos llegado Ya a las 5 millones De firmas Del pueblo De Venezuela Para decirle Al imperialismo Norteamericano Basta de bloqueo Basta de agresiones No más TRUM No more TRUM La estrategia criminal Yo la he comparado Con la estrategia De los nazis Contra el pueblo judío Esta persecución De TRUM Contra el pueblo De Venezuela Es como la persecución De Adolf Hitler Contra el pueblo judío Para matarlo de hambre Para asesinarlo Para bloquearlo Y Venezuela Debe levantar Su bandera De dignidad Y llevar Nuestra verdad Al mundo Y decir Basta de bloqueo Contra Venezuela Basta de crímenes Contra Venezuela No more TRUM Vamos a filmar Muchachos Muchachos Ya llevamos Más de 5 millones Nos pusimos una meta 10 millones de firmas Yo creo que vamos a llegar Mucho más Mucho más De 10 millones de firmas Mucho más Estoy seguro de eso Mucho más De 10 millones de firmas Estoy seguro Jorge Rodríguez Escúchame bien Estoy seguro Que vamos a llegar A más de 10 millones De firmas Estoy seguro Y todas estas firmas Las vamos a llevar A Nueva York Para entregarse La organización De Naciones Unidas Al secretario general Y decirle Basta de agresión A Venezuela Ya basta ya No more TRUM Vamos a la firma Vamos a la batalla Valga el comentario Dado que ustedes Un saludo Bueno La producción nacional Castro Soteldo Aquí tenemos un pase Para una inspección De la unidad de producción social La Tigrera Castro Soteldo ¿Qué me puedes decir De esta empresa De producción social Antes de que hagamos El pase a Guanare Atención Guanare Pendiente para el pase Ministro de Agricultura Adelante Buenas tardes Compañero presidente Buenas tardes A todo el pueblo De Venezuela Este pase Que vamos a ver hoy Es parte del proceso De recuperación Progresiva Que hemos venido Haciendo Al igual Como lo decía El compañero Héctor Rodríguez Hace rato De todo el entramado Industrial Que el compañero Hugo Chávez En su momento Hizo a lo largo Y ancho De todo el país El sector agroindustrial Fue uno de los sectores Donde el compañero Chávez Hizo las más grandes Inversiones Allí hay un promedio En este sector De la Tigrera De producción De lo que llaman Gallinas De línea pesada Es decir Gallinas Productoras De huevos fértiles Que están recuperadas De cinco galpones existentes Ya hay cuatro galpones Existentes Productivos Con una capacidad Aproximada De cien mil Huevitos fértiles Semanales Es decir Que vamos a poder Llenar La granja del país Semanalmente Con cien huevos O cien pollo Cien mil huevos O cien mil pollitos Fértiles Que pudieran ir unos Al sector de engorde O pudieran ir otros fértiles A la producción de huevos Para el consumo humano Esto es un escalamiento Exponencial En la producción Avícola Que nos obliga a nosotros A ir buscando El mejoramiento genético De razas criollas Que tenemos Y seguir avanzando En el mejoramiento genético De esta raza importada Que es una de las mejores razas De mayor resistencia En el mundo Y que ahora pues No la producimos En el país Pero Dios mediante Pronto Estaremos Ya ensayando Con la Universidad Simón Rodríguez Hemos venido avanzando En una raza criolla De gallinas Ponedoras de huevos fértiles Y además allí también Están los gallos Los gallos Los machos Que hacen que estas gallinas Tengan mucho más Fertilidad Tenemos un rendimiento Presidente 96% Cuando la media De producción De estas aves Es de un 80% Gracias El gallo La gallina Y el caballo Vamos a guanar A esta unidad productiva De la tigrera Empresa socialista Vícola del Alba Adelante compañero Oscar Novoa Alcalde de Guanare Saludos presidente Desde el estado Portuguesa Específicamente Desde la empresa Socialista De avícola del Alba La tigrera Ubicada en el municipio Guanare La capital Del estado Portuguesa A mi lado Se encuentra Nuestra hermana María Alejandra González Presidenta De avícola del Alba Y nuestro querido Hermano veterinario Jairo Rodríguez Esta empresa Cuesta De cuatro galpones Aproximadamente Tiene una producción De más de 16 mil Hembras Reproductoras Aquí Diariamente Se recoge Una capacidad De 15 mil Huevos Semanalmente Tenemos 110 mil Huevos Fértiles Y mensualmente Más de 440 mil Huevos Fértiles Así que Presidente A pesar Del bloqueo De las sanciones Del aserio Que tiene El imperio Norteamericano Por Donald Trump Nosotros no paramos De producir Aquí a mi lado Jairo Rodríguez Le voy a dar el pase A él Para que haga el comentario Como veterinario De avícola El Alba Buenas tardes Presidente Bueno Rectificando Lo que dice El ciudadano Alcalde acá Efectivamente Ahorita Tenemos En producción Acá En Granja La Tigrera 16 mil 500 Aves En producción Ya con Una edad Promedio De 27 Semanas Actualmente Estamos produciendo Como él Lo rectificó 15 mil 500 Huevos Aproximadamente Diarios De los cuales Estamos en Un 90% De la producción Con un 96% De huevo Incubable Que esto Prácticamente Nos está dando Una máxima expresión De la genética Como tal En su producción Esto con el objetivo Llevarlo a lo que es La planta incubadora Para lo que es Producir la pollita De un día de nacido Propiamente Acá de la Granja La Tigrera De la línea Highland Que volvió otra vez Al país Y bueno Aquí estamos Apostándole Prácticamente Para que Se siga produciendo La mayor cantidad De pollitas Posible Próximamente Vamos a tener Otro lote En producción De la cual Costamos De 10 mil Aves Dentro de 4 semanas Entran a producción También Y bueno Y así Tratando de incrementar Todo lo que es La producción De pollitas Con el origen De poner el huevo De consumo masivo Para la población Venezolana Bueno presidente Una vez más Recargarle el compromiso La voluntad De trabajo Que tenemos De la portuguesa Potencia A toda Venezuela Para convertirnos En esa potencia Venezuela es una Verdera potencia Y solamente así Produciendo Produciendo Y produciendo Es que vamos a derrotar Al imperio norteamericano Y a todo aquel Que se quiera meter Con Venezuela Adelante Presidente Tenemos plena Conciencia De lo que Tenemos que hacer La producción Del alimento La garantía Del alimento Para el pueblo Yo ayer Ayer Antes de ayer Hice una entrevista Muy interesante Con El presidente Rafael Correa Tuvo aquí El presidente Rafael Correa Tuvo entre nosotros El tiene un programa En un Una televisora Internacional RT Conversaciones Con Correa Y tuvimos Un programa Grabamos Más de una hora Y yo le decía Que Venezuela Lo tiene todo Que estábamos En una fase De economía De resistencia Y que por primera vez En 100 años Íbamos a superar La economía Dependiente Rentista Petrolera Y íbamos a generar Una nueva economía Productiva Diversificada Con motores Propios Que yo estaba Poniendo el acento Estábamos poniendo El acento En el desarrollo De la economía Real La economía Que produce Alimento Que produce Calzado Que produce Ropa Que produce Servicio Para el pueblo Una nueva economía Que no dependa Del petrodólar Sin dejar De saber Ministro Quevedo Que la industria Petrolera Es columna Vertebral Y tenemos Que llegar A la meta Que nos hemos propuesto De 2 millones De barriles De barriles Producidos Y exportados Una meta Tenemos que Dejar la vida Largar el cuero Porque todo El petróleo Que se produzca Ahora Es para Invertir En la seguridad Social En la vida Social En la salud En la educación En la vivienda De la gente Y en el desarrollo De la nueva economía Real Diversificada Productiva Y de nuevo Tipo Hacia el futuro Ese es el concepto Estuvimos conversando Vamos a ver Cuando transmiten Ministro Jorge Rodríguez El presidente Rafael Correa Transmite Su programa Conversaciones Con Correa Quedó muy bueno Se lo recomiendo Desde ya Conversaciones Con Correa Y para muestra Ahí está pues Un botón La producción De huevos El alimento El alimento ¿Qué dices tú? Huevos fértiles Correcto Que reproducen El pollito El pollo Cadenando Miren Muy importante Todo el llano Venezolano Está incorporado El huarico Cogedes Portuguesa Barinas Barinas Todo el llano Y Apure Produciendo Entonces nos vamos Directo de Guanare Nos vamos a Viruaca Allá Bella población De nuestro querido De nuestro querido y amado Estado Apure Allá está el gobernador Ramón Carrizales Junto al compañero Junior Solorzano Coordinador De la unidad cárnica A la carga Vamos a ver Vamos a ver Como están produciendo La carne de puerco Los cochinitos Para el plan De proteína animal Del pueblo venezolano Venezuela Si se puede Lo vamos a lograr Y vamos a producir Todo lo que necesitamos Adelante Viruaca Adelante Gobernador De Apure Nos encontramos En la unidad De desposte De animales De porcinos Y bovinos Ubicada en el municipio Viruaca Esta es una unidad De desposte De la gobernación Del estado Apure Donde nosotros Procesamos Animales Que vienen Tanto de las unidades De producción Nuestra Como de los privados Lo procesamos Lo empaquetamos Y lo preparamos Para ser llevados A los mercados Populares Ahorita estamos Con un plan De desposte De cerdo De porcino Que tiene como Objetivo Así como Lo hemos estado Haciendo En los últimos meses Tiene como objetivo Primero Llevar A los mercados Populares En una unidad Móvil Que nosotros tenemos Llevar a los mercados Populares El producto Empaquetado De manera Empaquetado Al vacío Se le lleva A la gente Y se le vende En los mercados Populares Los días sábados Pero también Nosotros ya tenemos Algo más De un mes Con un plan De almacenamiento De permiles Almacenamiento De paletas Almacenamiento De piezas Importantes De cerdo Para contribuir Al abastecimiento De cerdo A final de año Para diciembre Este año Pues todos sabemos Que producto Del bloqueo No va a haber Importación De esto Y como no va a haber Importación Es necesario Hacer Grandes esfuerzos Para producir Y para adquirir Estos productos En el mercado Nacional Bueno Nosotros estamos Dando nuestra Contribución Nosotros podemos Ver Cómo se empaqueta Al vacío Estos permiles Cómo se empaqueta Al vacío Estas Estas piezas Que luego Van a ser Van a llegar A la mesa De los venezolanos A la mesa De los apureños Y cada pieza Que nosotros Empaquetemos Va a ser Una pieza Menos Que nos van a tener Que suministrar Desde el gobierno Central Este es un plan Pues que se lleva Adelante En las unidades De producción Del estado Donde tenemos Más de 160 madres Listas Reproductoras Tenemos más de 160 también Animales 160 animales En ceba Tenemos 18 Padrotas Pero en el sector Privado Hay más de 12.800 Animales Que también Vienen A sumarse Al esfuerzo Nacional Que se está Haciendo Nosotros Ustedes pueden Ver Tenemos una Meta De acopiar Unos 2.000 Perniles Esto es producto De un plan Que nos aprobó Nuestro presidente Que nosotros Llevamos en marcha Es necesario Producir Para romper El bloqueo criminal Que hay sobre Nuestro país Producir es vencer Saludos desde aquí Al Huarico Desde Miranda Al Huarico Producir es vencer Vamos avanzando Compañero Apure Apure Correcto Gran llano Venezolano Querido Compañero Gobernador Carrizales Y a todo el pueblo De Apure Mi amor Mi compromiso Siempre Siempre Del Apure Ha surgido La fuerza Revolucionaria Para levantar A nuestra patria Para liberar A nuestra patria Así que Mi saludo Al Apure A todos Los apureños Y apureñas Donde estén A todos Los llaneros Y llaneras Donde estén Levanten la mano Algún llanero Que andé por aquí Algunas llaneras Mira Bastante Bueno Mi saludo Del llano Viene la patria Del llano Viene la victoria Del llano Viene la energía Del llano Viene la revolución De alguna manera Todos somos llaneros Y llaneras Es el orgullo De Venezuela Los centauros Del llano Que fueron a hacer La libertad De toda América Que fueron a liberar Hace 200 años En Boyacá A lo que hoy es Colombia Que fueron a liberar A los pueblos del sur Momboná Pichincha Junina Yacucho No olvidemos nunca Que del llano Viene la libertad Y nuestra alma Está llena de esa espiritualidad Espiritualidad Bonita De la poesía Del sueño Del llano Venezolano Me alegra mucho Que el llano Este trabajando Y produciendo Y vámonos Y vámonos Para ir terminando Esta jornada De gobierno De calle Jueves productivo Voy a hacer un pase Muy importante A la misión Chamba Juvenil Porque hoy Estamos incorporando Un grupo de jóvenes A través de la misión Chamba Juvenil A la corporación Venezolana Del café Jóvenes estudiantes Jóvenes profesionales Que se insertan A la producción Del café Para Venezuela Vamos a darle el pase Allá en la Yaguara Al ministro Pedro Infante Adelante compañero Saludos presidente A todo el pueblo De Venezuela Siempre con el esfuerzo Productivo Nos encontramos acá En la Yaguara Parroquia Antímano Junto al presidente De la corporación Venezolana Del café Esta es la torrefactora Conocida como Fama de América Una empresa Con más de 120 años De tradición Que está Al máximo De su capacidad De producción Una empresa Que el estado Venezolano Ha recuperado Y ha logrado poner En plena marcha Pues para garantizar La producción De café Nacional Hoy Incorporando Más de 100 jóvenes De chamba juvenil Que son insertados Laboralmente A la producción Del café Con una tarea Concreta Que lleva el nombre De baristas Del café Baristas integrales Que van a trabajar En las tiendas De café Venezuela 100 jóvenes Que han sido formados Aquí mismo En estas empresas Para garantizar Su incorporación Productiva En todo lo que Tiene que ver Con la producción Procesamiento Hasta el café Servido Para nuestro pueblo Así que Presidente Muy contento La gran misión Chamba juvenil Ya lleva 1 millón 646 mil Jóvenes Incorporados En el registro Nacional De chamba juvenil De los cuales 420 mil Ya han sido Insertados Laboralmente En distintas Ocupaciones Y además Presidente Informar Que son 100 Pero con una meta De más de 300 Donde también La empresa privada Nos ha pedido Incorporar A jóvenes De chamba juvenil En los procesos Productivos Y las metas Para llegar En diciembre De este año A los 2 millones Yo le voy a pedir Al coronel Mora Que explique Cómo va El proceso Productivo Del café Saludos Mi comandante Jefe Y presidente De la República Bolivar Venezuela Cumpliendo Su lineamiento Y la dirección De nuestro Ministro Castro Soterno Hemos estado Aquí Con esta alianza De chamba juvenil Una alianza Maravillosa Donde Insertamos A estos jóvenes Donde ya El 15 Van a cobrar Su primera quincena Con todos Los beneficios De un cargo Fijo Bueno Le presento A nuestro querido Geniero Daniel Guerrero Presidente Tienda y Servicio Bien presidente Buenas tardes Adicionarle únicamente A la información Que ya nos han dado Los compañeros Que en los espacios De la Corporación Venezolana del Café Hemos creado Espacios de formación Permanentes Para nuestros Chambistas Y que estas Actividades formativas Se van a ejecutar De manera periódica En distintas áreas Hasta abarcar Todo lo que hemos Denominado El proceso De convertirlos En baristas Integrales También presidente Queremos que Yuma Bernal Una joven De aquí De la parroquia El Junquito El kilómetro 3 Cerca de la Yaguara Se incorpora Como chamba juvenil A toda esta experiencia En fama de América Gracias Primero que todo Darle un saludo revolucionario A usted señor presidente Darle muchísimas gracias Por toda esta oportunidad Que le está dando Esta muchachada A todos estos chambistas Por todo el apoyo Por todo el cariño Todo el impulso Que nos han dado Para nosotros Seguir en pie Lucha Seguir luchando Por nuestra patria Seguir revolucionando Este país Seguir contando Con ustedes Así como usted Cuenta con nosotros Para todo lo que sea Posible con la juventud Todo es posible Con juventud Con revolución Y patria Muchas gracias Bueno presidente Desde aquí Informar brevemente Son 160 mil kilos Al mes Por lo menos Que se producen En esta planta Una meta A nivel nacional De 2 millones de kilos Y un dato Que me decía el presidente De la corporación Venezolana de café Hace más de 3 años Venezuela no importa café Venezuela un país Que resiste Un país que produce Y un país Estamos seguros Que vencerá Presidente Muchas gracias Excelente Que bello Este mensaje De esta joven Yumba Yumba Parece un nombre De una cacica Indígena Yumba La cacica Yumba Esta muchacha De 20 años Que a través De la misión Chamba Juvenil Se incorpora A la corporación Venezolana del café Como trabajadora Activa La misión Chamba Juvenil Es una misión Productiva Misión socialista Creada en revolución Para llevar a la juventud Traer a la juventud Al estudio Y al trabajo Productivo La meta En diciembre Son 2 millones De jóvenes Incorporados Integrados A la misión Chamba Juvenil Eso solo es posible En una revolución Solo es posible Soñarlo Y hacerlo En revolución Venezuela 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 Si se puede Y si lo vamos a lograr Que viva la Venezuela productiva Que viva la economía En expansión Que viva la patria libre Hasta la victoria Siempre Venezuela Venceremos Buenas tardes Venezuela Que Dios bendiga nuestra patria Buenas tardes En la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Quien ha dado a conocer Importantes datos Acerca de esta visita Que ha realizado A una de las centrales Que forman parte De la Corporación Venezolana Del Plástico El objetivo Reimpulsar Todas las cadenas De producción En relación A esta importante área Del país Todo el mercado Y el fortalecimiento De la agenda Económica Bolivariana Y desde luego Toda una estrategia Trazada para hacer frente A los embates Del bloqueo económico Que ha establecido El gobierno de los Estados Unidos De Norteamérica De forma unilateral En contra del desarrollo sustentable Del país Un logro más Que ha demostrado El esfuerzo Por parte del Poder Ejecutivo Y las alianzas Sobre todo Con el sector privado De apostar por Venezuela De construir A través En este caso Del motor De la petroquímica Importantes espacios Para dar satisfacción A la demanda interna Y por supuesto Otra de las cosas Que se dijo De este lugar En el que nos encontramos Poder incluso Exportar A los países vecinos Hacer alianzas Estratégicas En relación A lo que es La industria Del plástico Ya Venezuela Con una industria Bastante amplia En este sector Y sobre todo Estar en uno De los complejos Más grandes De América Latina Como lo es Este lugar Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria Código Código